Primera ronda de chistes en este viernes sin censura Qué bien ese rojo Muy bien, como es tradicional vamos a partir nuestra ronda de chistes y siempre me lo calzo al profe Rosa Grande profesor Ya mierda Ah mierda Uy uy Era un profe que se sacó de un curso Y este profe era, tenía algunos problemas Y se dice bueno, dice que rico verlo a todos juntos Hoy día va a ser una mezcla entre matemática, entre trigonometría, cálculo integral Y empezarlo con ya, la cagosta Se puso pesado Se puso buena al tiro, siempre viene llegando Va a ser pregunta buena, típico Dice a ver, yo voy a pedir silencio en la sala de clases Pero ustedes van a tener que sacar cálculos y ya lo saben ya Ocupen la mente, la trigonometría y la matemática van de la mano Y todas estas cosas son extraordinarias para bien el beneficio de usted a futuro Mi viejo hueón Ah, ¿quién es la hueá? Si yo voy a ser futbolista Porque no tiene nadie que... Ah, que tengo que ir con trigonometría La caguaje, la caguaje, la caguaje Integrada, la matemática, uno, dos Cuánta cagada Dice ya, vamos a ver cómo están los cálculos Ahora, yo estuve en Chile hasta los doce años Me fui a Estados Unidos y allá estuve ocho años más Me fui a Canadá después y estuve cinco años Y me fui súper bien en la universidad porque estuve seis años en la universidad Y después me puse a trabajar en una industria y estuve dos años ¿Cuántos años tengo yo? Los hueones ¿Qué hueón? ¿Naquela hueón? Puta, qué hueón No sé por qué Habló de números ¿Cuándo le vamos a saber de verdad? Y un hueón es Yo sé la verdad que tiene usted A ver, veamos, escúchenlo Usted tiene cuarenta y cuatro años Bien, dice el hueón Bien, ¿y cómo lo supo? Porque yo tengo un primo que es medio maricón Y tiene veintidós, po Hace a ver los fuegos nuestro profe Rosa La bolita sigue corriendo Para el gran Lucho Arena Jr Luchito Arena Jr Oye, esa es una historia de una pareja, ¿no? Un matrimonio que estaban un día en la intimidad Estaban en la casa cuando llega el marido Cansado Se acuesta con su señora Se echa perfume Todo rico ya Todo ambientado, rebuena Cuando de repente el compadre La miraba hacia el velador Y no arriba el velador Había un fajo de billete Y habían tres huevos Entonces le dice ¿Tres huevos? Tres huevos, pues huevos Huevos de estos que ponen las gallinas Estas huevas Huevos Y resulta que el marido quedó cachuva Y entonces le dice Amor mío, ¿sabes qué? Llevamos quince años casados ya Y la verdad es que nunca había visto Que tengas huevos así Y esta plata me extraña Yo no te la pasé ¿Me podías explicar qué significa Qué sé yo Los huevos? Bueno, le dice ella Lo que pasa es que Te enteraste Yo no quería que supieras Pero prefiero que lo sepas por mí Antes que lo sepas por otra persona Porque Cada huevo Y una vez que yo te he engañado Con otro huevo Pero ¿cómo? Cada huevo es un engaño de tu parte Maraco Me engañaste Sí, pero son Son tres hueítos nomás Tres hueítos Sí, en realidad Son tres hueítos nomás Bueno, quince años Tres hueítos no es tanto Oye Y el fajo guillete Que está al lado ¿Qué hizo, güey? Bueno, esa es media docena Que vendí en la mañana Muy bien Luchito Arena Jr Vamos a ir con uno Que caramba Que ha acumulado De esos hueítos en su vida Don Fermín Gracias, Don Fermín Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Estoy ahí con uno más Con ustedes Indiferencia nomás En primer lugar Quiero mandar un saludo A Linares A la familia A tu y yo Mesa Y a todos Sus congéneres Hijo Y todos los que han anil Y todos los que han fallecido Y lo que estoy hablando Es hueá mía Así que no se meten Llega un viejecito Para la cagá A una casa de wifi De esos viejitos Que caminan con Alzheimer Y con mal de Parkinson Y caminan Y quedan ahí mismos Aquí lo tengo Pavo Soy viejo Pero no puedo Señor Necesito una mozalbeta Pretórica de juventud Perdón Me traspuse Un poquito A ver María Estupendo María El viejito la miró Tengo 20 ochavitos Y un celular Que corta el pasto Me ajusta el motor del auto Me cambia el decumural La alfombra Me va a depositar Hace todo Saca fotografía Todo Es un celular Sensacional Y así Vamos La mina Partieron Volvieron Bueno Ya terminamos La platita primero Ah En el bolsillo de perros Sácamele tú Que no puedo Baja el gol Me voy No ¿Y el celular? Ah Me había olvidado Anota 977 Muy bien Según Charly Charly Baudulac En nuestra ronda De chistes Descansa Se vuelve De la rutina Porque el turno Ahora es para el gran Fernando Larcón En el club hípico De Santiago Se produce una rodada En la quinta carrera Y mueren Cuatro jinetes Cuatro jinetes Obviamente La viuda de uno De los jinetes Va a reconocer El cadáver De su marido Al instituto Médico legal Y la recibe El director Del instituto Médico legal Señora Que busca usted Vengo a ver a Martín Uno de los cuatro jinetes Que murió En el club hípico Y vienda rodada Señora Pero no lo puedo permitir Porque es realmente Estricto acá Además se va a encontrar Con una situación Muy grave Yo quiero ver a Martín Que es uno de los cuatro jinetes Que rodó En el club hípico Bajo su responsabilidad Señora Porque no está permitido Va a hacer una cena Muy fuerte acá No, si yo quiero ver a Martín Uno de los cuatro jinetes Que rodó en el club hípico Pase señora Bajo su responsabilidad Venga para acá Dígame una cosa ¿Será este Martín Su marido? No, ese no es Martín Bueno, debe ser Este otro que está acá Tampoco ese es Martín Puede ser este Que está aquí entonces No, tampoco es Martín Entonces no cabe duda Que es este otro Que está acá Sí, este es Martín Martín Hasta para morir Llega el cuarto Huevo A propósito de montar ¡Charlie Badulaque! ¿Tiene un piropo? ¿Un pensamiento que trajo? Sí, tengo un par de piropitos Me lo han auspiciado por ahí Serguei Arayetsky Se llama ¿A quién se lo voy a dedicar? Veo caras nuevas por aquí ¿A quién le voy a dedicar el piropo? A ver No, mejor no Voy a hacer cuenta Que va pasando una niña hermosa A usted mi amor Que está ahí ganado Detrás de la cámara Para ti este piropo Que dice No, no es huevo Ahí está, mire Dice ¿Quién juega bloqueador solar Para echártelo en la cara? ¡Sí, sí, 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 sí Este piropo fue auspiciado por fábricas de cola LED Pepsodent Los únicos con control zarro También agradecemos a Agencia de Turismo El Dentista Conoce todas las picas También agradecemos a Cera Depiladora La Cachorra Le saca hasta los pelos de la axila, exactamente También agradecemos Oficina de Contabilidad El Riñón Ya que le saca los mejores cálculos Fran Fábrica de Tangas Don Floro Las únicas que le tapan el Ombligo Pilado grosito Oye, un chistecito que me acordé A ver Un chistecito Estaba un caballero ganado en la verma Entre Santiago y San Bernardo había ido a comer al Marcoa Mariquito 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 Estaba ahí ganado en la verma Llorando el hombre, estaba triste Entonces Justo va pasando Atrasado, por supuesto, Jan Flick Atrasito Que después se va a comer a comer ese día Digo, ¿qué te pasó, hombre? No sé qué tal, weón Mira adentro la zanja Llegó a ver adentro la zanja Una 4x4 Mercedes Echa mierda Pero, ¿qué te preocupa, weón? Si vos con la pega que tenís animando en la tele Después te compráis dos bases y querés de esas Eso no es nada, weón Mira adentro de la camioneta 4x4 Y vos va a estar en la vida Una mansa rubia, weón Imposible Lógico Lógico La nalza está ahora hasta en otro programa, en otro canal De repente va a encontrar otra mina igual, mejor Eso no es nada, weón Mírale adentro la boca Todo esto ha oficiado por Televisores Soporto Televisores Soporto Donde la imagen se ve como el plasma ¡Mirad, mi charlie!